al webinar. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Ávila y yo estoy en el Departamento de Ingeniería y Radiocomunicación. En esta ocasión vamos a ver la parte de los conceptos básicos de las antenas. Aunque muchos ya los conocemos, vamos a ampliarlos un poco más y conocer un poco más de esta parte de las antenas. Antes que nada, pues quisiera preguntarles si el audio es bueno, si me están escuchando, si me hacen el favor de corroborar esa parte para poder comenzar. Ok, aquí ya Rafael me ayudó, me dice que sí, que el audio es bueno. Ok, pues vamos a comenzar. Como les decía, mi nombre es Oscar Ávila, estoy en el Departamento de Ingeniería y Radiocomunicación. Mi correo electrónico es oscar.avila.ciscom.mx. Por si llegaran a tener alguna duda, ahorita al final vamos a abrir también una parte de las preguntas. Ustedes pueden ir preguntando y al final vamos a irlas respondiendo poco a poco. Ok, ¿qué es lo que vamos a enfocarnos en este webinar? Lo que nos vamos a enfocar pues es en saber qué es una antena, qué es un patrón de radiación y qué tipos de antenas son las que existen en esta parte de radiocomunicación. Pues para comenzar, ¿qué es una antena? Pues una antena lo podemos ver como un dispositivo que es utilizado así como para enviar o recibir las ondas de radio. Un ejemplo de esto pues puede ser un alambre o simplemente un pedazo de metal. Nosotros colocando a los equipos un pedazo de metal o de alambre pues ya estamos formando una antena, ¿verdad? Hay ciertas características que debemos de cumplir para que nos pueda llegar a funcionar esta antena en nuestros equipos de radiocomunicación, ¿verdad? Otra definición lo podemos ver como que es una estructura de transmisión que convierte la energía electromagnética en una línea de transmisión en una onda de radio que se va por el espacio libre. Realmente existen varios tipos que los vamos a ir viendo conforme a la presentación. Esta es la definición de la antena, es una definición muy general. Vamos a ver ahora qué es un patrón de radiación. Aunque todos los hemos visto en las hojas de especificaciones, muchas veces no sabemos a qué se refiere un patrón de radiación. Los patrones de radiación a lo que se refieren pues es la forma en la que la energía es radiada por la antena. El patrón pues se forma a través de ondas que se van sumando y que se cancelan entre sí. Ahorita vamos a ver un diagrama de esto del patrón de radiación. ¿Para qué nos sirve? Pues para comunicarse bien las antenas deben de tener, deben de estar ubicadas en el centro del patrón de radiación de cada una, sino está desfasada la comunicación y no vamos a lograr tener una comunicación óptima. La forma del diagrama de radiación junto con la cantidad de energía radiada se puede enfocar en una dirección en particular. ¿Cómo lo podemos hacer que se dirija a una dirección en particular? Existen diferentes tipos de antena y la que nos permite hacer esto de enfocar la energía hacia un punto pues obviamente son las antenas direccionales. Dentro de las antenas direccionales pues encontramos varios tipos ¿verdad? Las Yagi, las Panel, las de Plato, que ahorita vamos a ver qué beneficio nos da cada una de ellas. Puede ser la dirección en particular, su tamaño, la frecuencia y la forma que en la que se determina la ganancia. El patrón de radiación va de la mano con todo esto. Depende del tamaño de la antena, de la ganancia de la misma y obviamente de la frecuencia en la que se esté trabajando la antena. Normalmente en las hojas de especificaciones se muestran unos patrones de radiación generales. Dependiendo de la frecuencia que se vaya trabajando pues va cambiando el patrón de radiación. Dentro de ese patrón de radiación general podemos encontrar el patrón como sería de cada una de estas antenas dependiendo de su frecuencia. Bueno, este que les muestro aquí en pantalla es un patrón de radiación que podemos ver que está diseñado en tres dimensiones. Es un diseño de una antena dipolo, ¿qué es esto? De un solo elemento. Esta es la representación que nos muestra en los planos, que es el plano X, podríamos decir el plano Y y el plano Z. Ahora vamos a ver, también dentro de los patrones de radiación existen diferentes tipos. Este plano de elevación pues es un plano logrado al cortar en 3D a lo largo del plano X, Z o Y, Z. Este también está conocido como un patrón vertical. Es como si viéramos la antena, ¿verdad? En una forma vertical y esto de aquí pues es lo que la antena estaría radiando. Esto que les muestro aquí, este patrón de elevación es un patrón de elevación de una antena omnidireccional. Por eso se ve que cubre en los 360 grados. Dependiendo de la frecuencia y de la apertura pues se va generando un patrón de radiación diferente, ¿verdad? Para cada uno de ellos. También está otro plano que es el plano de azimut. Este plano de azimut es importante para poder obtener la ganancia. Ahorita vamos a hablar un poco de la ganancia y este plano es uno de los más importantes para poder determinar la ganancia de la antena. El resultado de este plano pues es el cortar el patrón en 3D a lo largo del plano que se encuentra en XY. También conocido como un patrón horizontal, ¿verdad? Es por eso que es una antena omnidireccional y si se fijan en el plano que estamos mostrando aquí, pues no se refleja nada, ¿verdad? El plano pues no tiene un plano de azimut que se pueda ver, puesto que es una antena omnidireccional. Ok. Vamos a hablar un poco de la ganancia. Realmente la antena es el alma de toda la comunicación. Sí es correcto que por medio del radio podemos generar la comunicación, pero si no tenemos una antena calibrada con buena ganancia, podemos hacer que nuestra comunicación sea deficiente. Aunque la potencia del radio no sea muy alta, con una buena antena podemos lograr que esa comunicación pueda ser lo más viable posible y también que tengamos una buena cobertura. ¿Qué es la ganancia? Pues la ganancia es una función del tamaño, la frecuencia y la eficiencia de la antena. Cuanto mayor sea la ganancia de la antena, el sistema de radio va a operar con mayor eficiencia, que es lo que les comentaba. No es necesario que el equipo de radio cuente con una potencia muy alta, sino que puede ser una potencia un poco baja, pero con una muy buena antena o de alta ganancia podemos llegar a cubrir esa parte de la potencia del radio. Existen diferentes formas de medir la ganancia. La más conocida pues son los decibelios, ¿verdad? En este caso los dB. Pero también podemos encontrar la ganancia demostrada en una hoja de especificaciones o en un catálogo como ganancia isotrópica, que en este caso son los DBI's. Ahorita vamos a ver qué relación tienen los dB's con los DBI's. Normalmente los DBI's pues se utilizan para darle mercadotecnia, aparte de que se enfocan en un tipo de antenas. ¿Por qué mercadotecnia? Porque el DBI viene a ser un poco más que el dB en cuestión de números, ¿verdad? Pero podemos hacer que sea... ¿Cómo vamos a hacer que sean lo mismo? Ahorita lo vamos a ver. La ganancia en relación al dipolo pues es el dB o el dB como lo conocemos. Realmente la ganancia isotrópica es la ganancia de una antena en condiciones ideales, que obviamente pues en campo no vamos a poder llegar a tener esa ganancia o una antena que esté trabajando en condiciones ideales. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser lo de la ganancia? Pues es lo que decíamos. Dependemos de la dirección de la antena, qué tan direccional es. Y pues la ganancia en DBI's pues se mediría todo, ¿verdad? Pero obviamente como no tenemos una antena que trabaje en condiciones ideales, pues es por eso que lo cambiamos la medición a los dB's, que es lo que se acerca más a la realidad. Una antena dipolo, que es lo que les comentaba, puede ser clasificada como tener ganancia cero cuando se compara contra ella misma, es decir, que es una antena que no tiene ganancia o que es unitaria. Pero también en un catálogo lo podemos encontrar como que la antena cuenta con una ganancia de 2.14 dBi's. Es lo mismo decir 2.14 dBi's que cero dBi's o cero dBi's. Ahorita vamos a ver la relación que tienen. Si en un catálogo lo encontramos como una antena con cero dBi's, o en este caso se muestra como una antena unitaria, también la podemos encontrar como una antena de 2.14 dBi's. Las antenas móviles generalmente pues son clasificadas con dBi's o dBi's. Nunca es muy raro que vayamos a encontrar en una antena móvil clasificada su ganancia como dBi's. Más bien los dBi's los vemos enfocados en antenas para estaciones base o para repetidores. ¿Por qué la razón? Pues por mercadotecnia para hacer pensar al usuario que tiene mucho más ganancia, ¿verdad? Pero es lo mismo si dijéramos que tiene 3 dBi's, 3 dBi's, perdón, a decir que tiene 5 dBi's. Aquí les muestro una parte que dice que una antena de cero dBi's pues es un cuarto de onda, de 3 dBi's pues puede ser media onda y 5 dBi's un poco más arriba, ¿no? Media onda, más media onda, más un cuarto, 5 octavos de onda, que son como las MHB5800. Yo les comentaba que el patrón de Asimuth era muy importante para poder obtenerlo de la ganancia. La ganancia de la antena pues va aumentando, concentrando la radiación de la misma en una dirección en particular. Es por eso que las antenas direccionales, como una Yagi, como una antena de plato, vamos a encontrar que tienen más ganancia que una antena omnidireccional. ¿Por qué? Porque están enfocando toda su energía hacia un solo punto, que es lo que vemos en este patrón de radiación que se muestra aquí. Tenemos la antena, pero toda su energía la estamos enfocando en un punto. Es por eso que este patrón de radiación es mucho mejor que una antena omnidireccional. ¿Se fijan? Pues aquí en el ejemplo está en el edificio una antena de plato enviando hacia la casa. Pues realmente es un departamento aquí arriba que tiene una antena sectorial, ¿verdad? Y es la que está captando la información de la antena que se está enviando. Si me están escuchando bien, José Silva me comenta que el audio se está cortando. No sé si todos me estén escuchando bien, si me hacen el favor. Ok, me dicen que sí, de repente se corta. Está bien, es correcto. En todo momento se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ok, me comentan que si la parte de la ganancia la podemos repetir. Claro que sí. Vamos a devolvernos un poco. Yo les comentaba que la ganancia es lo más importante en las antenas, ¿verdad? La ganancia pues está en función del tamaño, la frecuencia y la eficiencia de la misma antena. Cuanto mayor sea la ganancia, pues yo les comentaba que la comunicación en el radio pues va a ser mucho mayor, con mayor eficiencia. La ganancia pues se puede medir en decibeles, que es en dBs, o una ganancia isotrópica que la conocemos como los dBis. Realmente los dBis pues son una antena o es la ganancia vista desde una antena en condiciones ideales. Obviamente pues estas antenas no las vamos a tener en campo, ¿verdad? Es lo mismo en una antena de dipolo, puede ser clasificada como no tener ganancia, 0 dBs, o cuando se compara contra ella misma, ¿verdad? Un dipolo puede estar también clasificado como ganancia de 2.14 dBis. Es por eso que les comentaba que una antena unitaria es lo mismo si la encontramos como una antena de 2.14 dBis. Esta clasificación de dBs o DVD, pues la encontramos normalmente en antenas móviles. Y la cuestión de los dBis, lo vemos en las antenas para estación base o para repetidores. Les comentaba que es para poder hacer mercadotecnia y verle al usuario que tienen una mayor ganancia, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poco la presentación, pues la vamos a tener disponible ahí en la página de Cisco, al igual que el video de este webinar. Hay una parte muy importante dentro de la ganancia. Dentro de la ganancia existe también una regla que se llama la regla de los 3 dBs. Entonces, muchos de nosotros ya la conocemos, pero otros desconocíamos esta parte de la regla de los 3 dBs. ¿A qué se refiere la regla de los 3 dBs dentro de una ganancia? Lo que significa es que por cada 3 dBs de ganancia que vamos aumentando en la parte de la antena, pues se va duplicando la potencia de salida. Por cada 3 dBs duplicamos la potencia de salida. Pero también tenemos que si llegamos a tener pérdida con el cable, los conectores, el mismo radio, vamos a tener que por cada 3 dBs de pérdida, la potencia de salida se va a dividir a la mitad. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que vean un poco más, sea más entendible esta parte de la regla de los 3 dBs. En este ejemplo que les muestro yo aquí en pantalla, pues decimos que si aumentamos 3 dBs a un radio con una entrada de 10 watts y le ponemos una antena que tenga 3 dBs de ganancia, la salida la vamos a hacer de 20 watts. Es decir, la que tenemos a la entrada lo doblamos y por eso es que tenemos los 20 watts de salida, ¿verdad? Esto es si fueran condiciones ideales, que no tuvieran ninguna pérdida el cable, los conectores y esos otros accesorios que lleva el equipo de radio. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos una pérdida de 3 dBs? Si tuviéramos la misma entrada de los 10 watts, vamos a tener una pérdida de 3 dBs y la salida la vamos a tener en 5 watts. Recuerdan que al inicio del webinar, o cuando estábamos viendo la ganancia, yo les comentaba que la potencia del radio no era la parte importante para poder lograr una cobertura mayor. Si nosotros tenemos una potencia baja y una antena muy alta, la potencia de salida la vamos a poder hacer crecer conforme a la antena que nosotros vayamos manejando. Vamos a ver la tabla que les comentaba. La tabla, para que se den una idea, teniendo una entrada de 10 watts y una antena unitaria, que normalmente es lo que le ponemos a nuestros clientes. Las razones pues son obvias, ¿verdad? Es una antena que al tener cero ganancia, es una antena que está bastante económica. Pero nunca le hablamos a nuestro cliente que por pagar un poco más por una antena de mayor ganancia, va a lograr tener una comunicación mejorada. O en este caso vamos a tener una mayor cobertura. Si tuviéramos los 10 watts de entrada y una antena unitaria, la salida la tendríamos en 10 watts. ¿Cuál sería el incremento? El incremento sería de 1. Entonces la entrada se multiplicaría por 1, por eso es la salida que se queda con los mismos 10 watts, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esos mismos 10 watts le ponemos una antena de 3 dB, que es el ejemplo que veíamos anterior? Pues la salida se va a duplicar y se va a ir a 20. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos ese mismo radio con 10 watts de entrada y una antena que la podemos elevar hasta los 12 dB de ganancia? La potencia de salida se va a incrementar hasta 160 watts. Esto estamos hablando lógicamente de entrada y salida sin nada de pérdida, ¿verdad? De cuestiones ideales, obviamente en campo pues no lo vamos a lograr. Hay que ir sumando las ganancias de la antena, que es la única que nos va a dar ganancia, y restando las pérdidas que tenemos por el cable, las pérdidas que tenemos por el cable, o la pérdida también que hay veces que metemos acopladores para poder poner un tramo de cable con otro tramo. Todo eso se tiene que ir restando, se hace la suma, y al final se multiplica dependiendo de los dBs que nos esté otorgando la antena. Entonces estamos diciendo que los incrementos pues van a ir al doble, ¿verdad? Si tenemos una antena de 3 dBs, el incremento es de 2. Si tuviéramos una antena de 6 dBs, el incremento es de 4. Si tuviéramos una antena de 9 dBs, el incremento es de 8. Y hasta llegar así 12, 15, se va a ir el incremento hasta los 16. Ok, pero ¿qué pasa también? Obviamente ya en campo podemos tener la parte de las pérdidas. No estamos en un campo que sea 100% viable para poder tener pura ganancia, ¿verdad? También encontramos la parte de la pérdida. ¿Qué pasa si tenemos un radio y tenemos 0 dBs en la ganancia? No pasa nada, seguimos teniendo la misma salida. Pero ¿qué llega a pasar cuando tenemos un radio de 10 watts de entrada y una pérdida de 3 dBs? Es el ejemplo que veíamos, pues se divide y se va hasta 5. Pero pasa lo mismo si tuviéramos el mismo radio de 10 dBs y una pérdida de 12 dBs, a lo mejor el cable, los conectores, todo eso, y tuviéramos una antena que fuera una antena de ganancia unitaria. Si tuviéramos ese tipo de antena, la ganancia se nos iría hasta 0.625 watts. Entonces estamos hablando que ya ni siquiera estamos sacando al aire la potencia que el radio nos está ofreciendo. Por eso es muy importante conocer esta parte de la ganancia, porque digamos que es el alma de la antena. Y recuerden que el alma de la comunicación es la antena. Entonces si tuviéramos una antena con buenas especificaciones o una ganancia muy alta, nuestra comunicación sería más eficiente y con mucho más cobertura de la que podemos lograr con unas antenas de baja ganancia. Vamos a ver. Ok. También existe una pérdida que es la pérdida de retorno, el BSWR. Esta es una manera de decir que parte de la energía que ponemos en la antena es reflejada de nuevo hacia el radio. O sea, no es, como les comentaba, no tenemos, no estamos 100% confiados a que podemos lograr la ganancia sin ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque existen diferentes cuestiones para poder tener las pérdidas en el mismo equipo o en los cables o en los conectores. Una de ellas es esta parte del BSWR, que cada vez que nosotros colocamos una antena a un equipo de radiocomunicación, es el primer parámetro que nosotros debemos de verificar. ¿Por qué? Porque si la pérdida de retorno es más alta al 10% de la potencia que el radio va a irradiar, estamos teniendo un retorno o una parte en el radio de la potencia que estamos sacando hacia el aire y con el paso del tiempo el radio se nos va a dañar. Entonces, este punto también es muy importante. Aparte de la ganancia, tenemos que verificar esta pérdida de retorno para ver que nuestro radio está protegido y no va a fallarnos en la parte de la potencia. Muchas veces los módulos de potencia se nos dañan por esta parte de las antenas porque el BSWR, o la pérdida de retorno, es muy alta, más del 10% y nuestro radio se empieza a dañar. No nos damos cuenta por qué es, pero es una causa, podría ser esta parte. Indica la eficiencia de una antena cuando la energía pasa para ser recibida por otra antena. Es decir, si estamos dentro del rango del 10%, es aceptable, el radio todavía lo tolera. Entonces, es muy importante cómo podemos bajar esta pérdida de retorno. Muchas de las antenas que manejamos tienen que ser calibradas. Si no lo calibramos a la frecuencia que estamos utilizando, el BSWR va a ser muy alto. Entonces, hay que fijarnos en el catálogo, en las especificaciones de cada antena, si requieren ajuste. Normalmente, nosotros en la página de internet, manejamos, todas las antenas deben de llevar ajuste. Las que no, lo indican ahí con letras negritas, no requiere ajuste. O lo que nos podemos dar cuenta también es el ancho de banda que están manejando cada antena. Es decir, si una antena va de 140 megas a 180 megas, pues el ancho de banda, si te lo indica como 40 MHz, no requiere ningún ajuste o ninguna calibración, puesto que esos 40 MHz de ancho de banda te cubren de 140 a 180 megas. Un simple ejemplo, ¿no? Bueno, ya conociendo la ganancia, que es de lo más importante de las antenas, pues vamos a entrar ahora sí a ver los tipos de antenas. Al igual que los radios, los radios cumplen con una función en específico, que es comunicación, ¿verdad? Así pasa con las antenas. Existen diferentes tipos de antenas, pero todas ellas cumplen con la misma misión. ¿Cuál es la misión que tiene una antena? Pues es la de recibir y emitir la comunicación o una señal de radio. Hay antenas que las utilizamos solamente para recibir. Un ejemplo de esto, pues es la antena que nosotros manejamos en nuestro vehículo, ¿verdad? La antena de radio FM. Esa antena nosotros nada más la utilizamos para recibir, nunca la utilizamos para transmitir. Es un ejemplo de lo más sencillo, ¿no? Existen diferentes antenas. Entonces, ¿qué tipos de antenas existen? Existen las antenas direccionales. ¿Cuál es el enfoque que le dan estas antenas direccionales? Pues es que la señal radiada es a un solo lugar en específico, que es lo que comentábamos. Estas antenas direccionales, la razón por la que tienen una ganancia muy alta es que la señal la tienen o la pueden enviar hacia un lugar en específico y concentran toda la energía en un solo punto. Por lo general, es lo que les comentaba, la ganancia pues es muy alta. ¿Qué tipo de antenas existen en este tipo de direccionales o familia? Vamos a llamarlo así. Existen las antenas YAGI, las antenas parabólicas, las sectoriales y pues las antenas de panel. Aquí en los dibujos pues mostramos estas antenas. La antena, vamos a hablar un poco de la antena que es la más utilizada. Estos patrones de radiación pues son los patrones de radiación de las antenas direccionales. Si se fijan, pues toda la energía va enfocada hacia un punto. Ahorita vamos a ver la diferencia contra una antena omnidireccional. La antena más conocida o que más se maneja como antena direccional es la tipo YAGI. Este tipo de antena pues tiene una peculiaridad que se conforma de varios elementos. ¿A qué le llamamos elementos? Le llamamos elementos a todas estas partes que conforman a la antena. Dentro de estos elementos pues llevan diferentes nombres. Unos que se llaman reflectores y otros directores. Ahí lo después vamos a ver qué es cada uno de ellos. Dependemos también la ganancia va aumentando conforme van aumentando los elementos. Es decir, esta antena que tenemos ahí en pantalla es de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 elementos. Y puede llegar a tener una ganancia 7 dBis o 9 dBis. Dependiendo de la fabricación de cada una de ellas, ¿verdad? Si aumentamos los elementos, esa ganancia puede aumentar. ¿Qué ve? ¿Cuál es la característica principal? Pues que son muy directivas. Es decir, envían la señal hacia un punto determinado. Normalmente todas las antenas direccionales, esa es su función principal. Enviar la función hacia un punto en específico. La ganancia de las antenas es alta gracias a los directores de la misma. Que es lo que les comentaba. Otro de este tipo de antenas direccional que son muy utilizadas es la de tipo de antena parabólica. Son usadas para recibir señales de satélites, GPS por ejemplo, o enlaces de microondas y enlaces a grandes distancias. Nos referimos a enlaces de grandes distancias si lo vamos a manejar como un enlace inalámbrico. Estas antenas pues nos dan una ganancia muy alta. Su principal característica pues es obviamente el plato, ¿no? Por eso su nombre de parabólica. Todas las señales llegan al centro por medio del plato. Toda la energía va llegando hacia el plato y las va dirigiendo hacia la parte central. Que podemos llamarlo como el reflector, que es esta parte de aquí. Entonces, a través de él es donde se puede irradiar la señal que queremos enviar. También existen los tipos de antenas que son los omnidireccionales. Estas antenas pues emiten la señal en todas las direcciones hacia el horizonte y son generalmente de ganancia más baja que las antenas direccionales. ¿Qué es lo que les comentaba? La razón pues es que no enfocan su energía o la energía que están enviando hacia un solo punto, sino que ellos la envían en los 360 grados. Este tipo de antenas pues están cerradas en tubos, ya sea en tubos de fibra de vidrio o en acero inoxidable. ¿Qué ventajas tenemos al tener una antena con fibra de vidrio? Ahorita nos devolvemos a ver el patrón de radiación. La antena de fibra de vidrio pues lo que nos da de ventaja contra una de acero inoxidable pues es que se puede utilizar en lugares de gran humedad. Es decir, en costas o en lugares donde hay mucha lluvia, estas antenas pues son las más recomendadas fibra de vidrio. Y las de acero inoxidable pues son para lugares donde tengamos una baja humedad. No quiere decir que una sea mejor que la otra. Ambas antenas pues son buenas para cubrir áreas grandes. Y la mayor ventaja que tienen es que podemos lograr esa parte sin necesidad de estarlas orientando. Porque ellas envían su señal a 360 grados como lo podemos ver en el patrón de radiación. En este patrón de radiación es como si la antena estuviera aquí y si se fijan pues su patrón de radiación lo pueden tener en 360 grados. Que es una de las ventajas que tenemos con esta antena. Si, perdemos un poco la parte de la ganancia. Pero que ganamos, ganamos tiempo en poder instalarla. No tenemos que estar enfocándola hacia el punto que queremos cubrir. Sino simplemente la ponemos y ya sabemos que esa radiación se va a dar en los 360 grados. Pues con esto terminamos la parte de los conceptos básicos de antenas. Un poco más adelante vamos a tener otro webinar donde ya nos vamos a enfocar a tipos de antenas en específico. No sé si tengan algunas preguntas para poderlas responder. Ahí les volví a poner mi nombre es Oscar Ávila. Estoy en el departamento de ingeniería de radiocomunicación y mi correo electrónico es oscar.ávila. Arroba ciscom.mx Vamos a ver aquí, tenemos varias preguntas que nos hacen. Vamos a tratar de contestarlas. Ok. Aquí hacen una pregunta. Si mi radio tiene 10 watts y tengo una antena de 6 dB, ¿le aumenta la potencia a mi radio? Es decir, no se aumenta la potencia a tu radio, David. Sino más bien lo que haces es que la potencia que tú vas a radiar o irradiar aumenta. En el aire lo que tú vas a tener va a ser mayor. Estamos hablando de que vamos a tener mayor potencia radiada. Pero lo que debemos de tener en cuenta también, David, es la pérdida que estamos teniendo por el cable, la longitud del cable, qué tipo de cable estás utilizando, los conectores que estás utilizando para poder ir sumando y restando esas pérdidas y la ganancia que te da la antena. Con eso pues ya podríamos tener una potencia radiada aparente, ¿verdad? Y la pérdida también pues la podemos tener, más bien en el reflejo también la podemos llegar a tener, David. Preguntan que cómo podemos perder los dBs en motivos de la práctica. Los dBs pues los podemos llegar a, o vamos a tener pérdidas por esto que les comentaba, por los cables, por los conectores, por la potencia que se está devolviendo hacia el radio, que es el BSWR. Con eso podemos tener. Y se mide únicamente con un guánmetro exactamente. Se mide esta parte del BSWR con un guánmetro. Y la presentación pues como les comentaba va a estar ahí disponible en la parte de la página, en este equipo de, en el webinar de las antenas. Lo del retorno, pregunta Isaac, que cómo se saca ese porcentaje. Pues el porcentaje es del 10%. Si estamos teniendo un radio que está sacando 100 watts de potencia, el 10%, sacamos el 10% de ese valor final y el retorno no debe de ser mayor a ese 10%. Siempre es el 10% lo que tenemos como rango que los fabricantes nos dan. Ok, pues con esto damos por terminado el webinar. Hay varias preguntas ahí que nos faltaron responder. Voy a darme un espacio ahorita para tener las respuestas y serán enviadas a su correo electrónico. Espero que este webinar les haya servido y de antemano muchas gracias por haber asistido a él y tomarse el tiempo de poder tener un poco más de conocimiento o reforzar los conocimientos que ya teníamos, ¿verdad? Un poco empolvados. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.